coronavirus prevenirlo está en tus manos el día de hoy en este programa especial como voz te ve el canal del orgullo nicaragüense ha implementado esta campaña hashtag está en tus manos para que usted amigo televidente pueda prevenir la propagación del COVID-19 en su familia y en todo el territorio nacional hablaremos sobre un tema muy importante de qué manera el COVID-19 o este virus que ya es pandemia a nivel internacional influye en la economía de América Latina pero también de Nicaragua para ello nos acompaña el ex canciller de Nicaragua Francisco Aguirre Zacasa quien nos ayudará a comprender un poco más acerca de este tema aquí comenzamos vamos a dar inicio comentándole a usted que Estados Unidos ya es el tercer país del mundo con más casos de coronavirus solamente está superado por China que desde el inicio o el descubrimiento del COVID-19 en Wuhan reportó 60 mil casos a la fecha e Italia que hasta el día de hoy reporta más de 63 mil casos positivos de COVID-19 Estados Unidos por su parte reporta más de 41 mil 500 casos positivos por COVID-19 y unas 455 muertes hasta el inicio de esta semana bienvenido don Francisco Aguirre muchísimas gracias por estar acá con nosotros muchísimas gracias un placer estar con vos vamos a hablar un poco don don Francisco sobre Estados Unidos una de las economías más importantes a nivel global de qué manera repercute la llegada de esta pandemia que ya afecta a más de 41 mil 500 personas en el país norteamericano quiero decirte que cada segundo cambian las estadísticas el número de muertos el número de casos y las estadísticas económicas ahorita acabo de abrir mi mi teléfono celular y veo que la bolsa de valor norteamericano ha bajado 600 puntos hoy quiere decir ahorita que la bolsa de valores de los Estados Unidos ha tenido una pérdida igual a más del 30 por ciento de lo que tenía cuando empezó esta crisis y que el valor en papel verdad en el valor que se ha perdido en la bolsa de valores de los Estados Unidos anda por los 15 millones de millones de dólares como le dicen los norteamericanos esta cifra 15 trillones de dólares ahora qué pasa cuando los Estados Unidos se encuentran en una situación como esa cuando el secretario de hacienda de los Estados Unidos dicen que va a llegar el desempleo de los 2 de los 3,5 por ciento que tenía antes de la crisis a un 20 por ciento quiero anticiparte algo que va a pasar en la en los próximos días el fondo monetario va a tener que emitir en un par de semanas que es el comportamiento de la economía mundial y yo sé que ellos van a estar bajo una tremenda presión de países como los Estados Unidos y del presidente Trump de subestimar el impacto de esta crisis en la economía norteamericana pero te puedo decir que si no hay una contracción del orden del 10 por ciento en la economía norteamericana con el nivel de desempleo que haya el hecho de que el consumidor norteamericano no puede salir de su de su casa que el consumidor es el motor de la economía norteamericana estamos hablando de una contracción del orden del 10 por ciento en los Estados Unidos como mínimo entonces eso va a tener un enorme impacto en nuestro país por ejemplo nosotros dependemos enormemente de la de las remesas recibimos mil 500 millones de dólares al año en remesas de nicaragüenses que viven en los Estados Unidos la vasta mayoría de esta gente trabajan en restaurantes trabajan en hoteles trabajan en hospitales están en los sectores de servicios de los Estados Unidos que son los que más están siendo golpeados por esta crisis son las primeras personas en ser despedidas y las últimas personas en ser reenganchadas otra vez o sea que nosotros vamos a ver inmediatamente un impacto en las remesas nicaragüenses pero también vamos a ver muy rápidamente Elizabeth lo que va a pasar con la demanda para la maquilas nicaragüenses no quiero alarmar la población pero ya hay dos o tres y empresas de zona franca que se han cerrado que se han suspendido y estamos hablando un bajón en la demanda de las otras zonas francas o sea que yo calculo que hemos perdido tal vez 15 a 20 mil empleos ya en la zona franca de los 120 mil que teníamos antes y eso va a tener un impacto en la economía nuestra si Estados Unidos señor Aguirre ya está resintiendo la llegada de esta pandemia de esta emergencia sanitaria global California por ejemplo está tomando medidas extremas han decretado cuarentena en uno de los estados más importantes de Estados Unidos de qué manera repercutirá también esto en la economía de América Latina bueno no sólo California sino que el estado de Nueva York que es uno de los más grandes pues que de repente de estar en el último lugar que no no estaba siendo afectado de repente se ha convertido en uno de los focos de la coronavirus en los Estados Unidos o sea que tener Nueva York que es el tercer estado en población de los Estados Unidos California como vos acabas de decir que es el primer estado en los Estados Unidos el estado de Washington que no hay que confundirlo con la capital norteamericana que tiene el máximo número de muertos en donde los asilos de los ancianos se están convirtiendo como una suerte de velorio porque ya no hay el equipo para tratar esos temas entonces el país el estado norteamericano que más ha sido afectado en cuanto al número de muertos todavía sigue siendo Washington pero entre poco vamos a ver a Nueva York alcanzarlo y aventajarlo y después California entonces todo esto ya está incorporado en lo que te acabo de decir de Nicaragua y de todos los países que son miembros del DRCAPTA por ejemplo y yo estoy seguro que en Dominicana que en Honduras que en Guatemala que en Costa Rica en todos los países que tienen como mayor mercado de socio económico a los Estados Unidos van a ver cómo se van a estar bajando el número de gente que viene a pasar sus vacaciones acá por ejemplo para Semana Santa o que no van a poder estar produciendo la misma cantidad para los Walmarts de los Estados Unidos las tiendas pues donde los americanos compran camisas blue jeans camiseta ropa interior porque eso viene de países como Nicaragua y en la medida que hay un colapso del sistema médico norteamericano y un colapso de la economía norteamericana va a haber menos demanda para los productos nuestros. En América Latina ya se contabilizan al menos 65 fallecimientos producto del COVID-19 considerando que la economía de Centroamérica no es tan estable como la de Estados Unidos es mucho más frágil en comparación con otros países de la región incluso cuáles son los posibles escenarios que se pueden ver en Centroamérica que ya se reportan casi cuatro fallecidos en toda la región centroamericana también. A mí me preocupa más el tema de Nicaragua Elizabeth y hasta la fecha tenemos dos casos identificados algunos dicen tres pero qué es lo que a mí me tienen preocupado estoy viendo el norte de Italia Lombardía la parte más adelantada de Italia con un sistema médico que ha colapsado un sistema en donde están muriendo casi mil personas por día verdad después vamos a España que de repente se está catapultando a uno de los países más afectados por esta crisis de vuelta un sistema de medicina mucho mejor que el nuestro y de repente estamos nosotros en Nicaragua creyendo que de alguna manera con unos guantes y con una lavada de manos y con una mascarilla vamos a poder defendernos de lo que viene para acá porque ya está acá ya tenemos dos o tres casos importados de personas que tienen coronavirus pero lo que no sabemos cuántas cuántas cuántos nicaragüenses están andando por las calles en el campo en todo el país con esa plaga verdad porque estamos hablando una plaga estilo la plaga de Egipto verdad entonces para mí lo importante es tomar medidas de cuidado intensa lo cual es muchas veces difícil para los nicaragüenses porque mucho de nuestra de nuestra gente no tienen la cultura del higiene no se dan cuenta que no pueden saludar a la gente que le tienen que dar el codazo como decimos que se tienen que estar lavando las manos cinco seis siete diez veces al día que tienen que al entrar una casa pasar por una pana en donde puede haber una mezcla de agua y cloro para desinfectar los zapatos eso no es parte de la cultura nuestra no es parte de la cultura en ningún país latinoamericano sin embargo la tenemos que internalizar porque si no aquí de repente puede haber un colapso del frágil pequeño y pobre sectero sector médico nuestro acaba de mencionar algo sumamente importante el tema de el sistema de salud de nuestro país que es mínimamente ni siquiera comparado con los sistemas de salud de europa además el tema de la economía de nuestro país totalmente frágil en comparación con la economía por ejemplo de italia que ahora está sufriendo un colapso sanitario producto del coronavirus cuáles son los escenarios económicos para nuestro país considerando que venimos saliendo también de un contexto sociopolítico difícil que se viene arrastrando desde 2018 hablamos de esto al volver de la pausa comercial usted no se vaya ya regresamos italia ya reciente más de cinco mil muertes producto del coronavirus china reporta también una cantidad significativa y eeuu al menos 455 fallecidos producto del coronavirus países que tienen un sistema de salud totalmente distinto al de nicaragua pero además un sistema económico muy diferente francisco aguirre sacasa ex canciller de nuestro país nos ayudará a comprender en este momento cuáles son los posibles escenarios para la economía de nuestro país señor aguirre considerando que nicaragua viene arrastrando una crisis sociopolítica que a su vez se traduce en crisis económica luego de la situación que vivió el país en 2018 bueno en primer lugar elizabeth arrancamos de un una crisis socioeconómica y política muy importante nuestra que despega el 18 de abril del año 2018 el año 2018 fue de contracción económica para nicaragua creo que fue el 3,8 por ciento según el fondo monetario el año 2019 alcanza prácticamente al 6 por ciento en el 2020 el fondo monetario decía que iba a haber una contracción del orden de 1,2 por ciento que es lo que yo te voy a decir ahora por lo que estamos viendo en países que son socios comerciales importantes nicaragua como los estados unidos como los otros países centroamericanos que son el segundo mercado nuestro yo creo que uno tiene que estar listo para ajustar esa cifra de contracción para el año 2020 de menos 1,2 por ciento a tal vez menos 3 o 4 por ciento te estoy dando una primicia no sé si el fondo monetario va a divulgar esto en las reuniones que va a tener virtualmente no en persona no presencial sino que virtualmente en el próximo en la próxima semana o dos semanas cuando se reúna en washington pero si los estados unidos que la el socio económico más importante de de nicaragua y de los países centroamericanos y la economía junto con la china más grande del mundo si ese país está hablando de una contracción del orden del 10 por ciento imagínate el impacto que va a tener para nosotros yo te dije que nuestras remesas se van a disminuir te puedo decir ya que las exportaciones de la zona franca también se van a disminuir y que la contracción en nicaragua va a ser más grande mucho más elevada que lo que está diciendo el fondo monetario el fondo va a estar bajo una enorme presión del gobierno norteamericano y de otros países para disminuir la magnitud de la crisis de la crisis para no asustar a la gente pero te puedo decir que no se puede tener como dijo el ministro haciendo norteamericano un desempleo del 20 por ciento y prender que pretender de que esta vaya a ser una una contracción de la economía mínima estamos hablando tal vez hasta de un 10 por ciento contracción en la economía norteamericana y cuando esto que es como una pulmonía en los estados unidos para nosotros como tener como economía una corona vira en nuestro propio país puede nicaragua realmente hacerle frente a este coronavirus a este covid 19 considerando también el actual escenario económico y político que vive el país está capacitado realmente nicaragua para eso muy difícilmente les ves aquí tenemos aquí se han nombrado o se han designado varios hospitales por cierto que no son los mejores de nicaragua para hacerle frente a esta esta crisis pero aquí no tenemos el tipo de de hospitales el número de médicos de enfermeras de especialistas en este tema que tienen los estados unidos o italia o españa o alemania la primer ministro de alemana de alemania la la canciller mercol ha dicho que el 70 por ciento de la población germánica va a caer con el coronavirus imagínate qué pasaría en nicaragua si el 70 por ciento de los nicaragüenses caen con el coronavirus cuánto tiempo van a aguantar los hospitales nuestros antes de colapsar yo no quiero ser alarmista pero yo creo que nosotros no podemos dejar de un lado las realidades objetivas de esta crisis en tu vida en la vida y en de la de la vida de toda la gente que nos está viendo en este programa ahorita nunca ha habido una crisis de salud tan grande como la que está viendo el mundo en este momento el salvador por ejemplo ha implementado la cuarentena incluso el presidente bukele ha mencionado algunas estrategias que su gobierno está utilizando para lograr que el virus no se propague realmente esta estrategia que está utilizando el salvador podría ser replicable a nivel centroamericano y podría tener alguna repercusión positiva o alguna influencia positiva mira yo creo que cada país tiene que valorar la situación que tienen ellos yo te voy a dar mi valoración personal sobre lo que hay acá aquí hay una situación extremadamente delicada somos el país más pobre en términos de del ingreso per cápita de todo hispanoamérica sólo haití es más pobre que nosotros y es un país prácticamente africano entonces qué es lo que nos ha tenido nosotros distraído digamos durante los últimos dos o tres años una crisis política interna yo someto muy humildemente que este es el momento de dejar de un lado la crisis política y de abordar la crisis de salud que nicaragua enfrenta yo lo que recomiendo aquí es cerrar filas sobre una lucha nacional en contra del coronavirus y en contra lo que eso significa para la economía de nicaragua y para el pueblo de nicaragua y después de eso retornemos tal vez con una mayor armonía con una situación más tranquila al problema político que todos sabemos que nicaragua aborda de repente en los estados unidos las primarias han pasado segundo o tercer plano por la corona virus y así como los norteamericanos han dejado de un lado la situación política tal vez nosotros también la debemos dejar un poco al lado hasta que tengamos controlada esta corona virus cerrando fila alrededor de la necesidad de solventar esta crisis sobre controlar esta pandemia algo que han hecho otros países del mundo es implementar la cuarentena realmente qué impacto podría tener una cuarentena en la economía del país se podría aplicar una cuarentena en nicaragua además la cuarentena obligada quién sabe si funciona acá aquí estoy yo platicando con vos yo me he lavado la mano 10 veces ahora y estoy seguro que lo has hecho también pero es muy difícil en nuestro país con nuestra cultura esperar de que esos efectos vayan a a realmente resolver el problema de la crisis vuelvo a lo que te acabo de decir tenemos que poner nuestra mente nuestra atención a salir adelante de esta crisis de salud que tenemos que puede dejar perfectamente aquí 100 mil muertos si no nos cuidamos de la situación verdad dejar de un lado los problemas políticos que por cierto no se han ido resolviendo ya vamos a llegar al 25 de de marzo a un mes de la de la fecha histórica el 25 de febrero y aquí no hay mayor adelanto verdad entonces lo que tenemos que hacer en este momento es abordar la crisis del momento que es la crisis de la salud resolver eso y después volver tal vez en un plan más constructivo abordar el tema político de nicaragua señor aguirre como estado como empresa privada como pequeñas y medianas empresas cómo se logra sobrevivir a una emergencia sanitaria como la que se está viviendo a nivel global hablamos de esto al volver de la pausa comercial no se vaya ya regresamos en la recta final de esta edición especial hemos estado conversando con el señor francisco aguirre sacasa ex canciller de nicaragua quien nos ha ayudado a comprender un poco más sobre el nivel de trascendencia que tiene la llegada del covid 19 américa latina a centroamérica y ahora a nicaragua señor aguirre antes de la pausa comercial yo le consultaba cómo se logra sobrevivir a esta pandemia o esta emergencia sanitaria que se está viviendo a nivel global sobre sobre todo cuando es un país como nicaragua con una economía frágil con una situación sociopolítica igual de frágil quiero decirte que nosotros pertenecemos a un club muy pequeño y que no es particularmente honroso pues es el país de aquellos países que tienen dos o tres o cuatro años de estar contrayendo sus economías cuáles son esos países sudán en áfrica venezuela que es de todo conocido y más recientemente argentina nicaragua se ha sumado a este grupo o sea que es un club de países que están prácticamente fracasando socio económicamente ahora nos cae este golpe durísimo de la del del de la corona de la coronavirus y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es priorita establecer prioridades que es lo que realmente queremos en este momento lograr a mí me parece que no hemos adelantado mucho en resolver la crisis política ya vamos a llegar al al primer mes desde que se estableció por ejemplo la coalición nacional y ha habido muy poco adelanto entonces lo que nosotros necesitamos y repito esto otra vez es reunirnos toda la fuerza viva en nicaragua alrededor de la resolución de lo que podría ser mortal para nosotros que es una crisis de coronavirus que vaya a hacer que colapse nuestro sistema médico quiero repetir eso si en nueva york si en san francisco si en los ángeles y en la parte más rica de italia no hay suficiente médico no hay suficiente ventiladores no hay suficiente cajas para abordar el problema de la gente que está muriendo imagínate lo que va a pasar acá en nicaragua verdad entonces yo creo que nosotros tenemos que aterrizar en lo que es más importante para nosotros poner de un lado el problema política para unos meses tal vez hasta septiembre o octubre este año tratar de controlar antes que llegue a nicaragua una coronavirus que esté cobrando el número de muertos que vos mencionaste a la introducción de tu de tu de este programa y ver cómo nosotros logramos evitar las peores consecuencias miren esto que viene ahora a nicaragua que ya está acá que fue importado no me importa decir que vino de de colombia o de otra parte que fue importado a cuba también y a todos los países latinoamericanos esto ya está acá y lo que nosotros tenemos que hacer sector privado gobierno medio de comunicación todos tenemos que darle la prioridad número uno a controlar esta situación antes que se desemboque como estamos viendo en nueva york ahorita como estamos viendo en italia como estamos viendo en españa esa es la prioridad número uno ahora una vez controlado eso podemos volver otra vez y ojalá con un poco más de 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 madurez al problema político pero por ahora el problema debido muerte nicaragua es que no desaparezca eh nuestra situación privilegiada con los eeuu un ejemplo los vuelos aquí ya se se han suspendido los vuelos de united airlines de spirit de american airlines de la copa el 80% de la bianca que la vieja ataca también un 80 o 90% ya la ataca no está operando aquí a nicaragua la única que queda para los eeuu en este momento es la delta que sólo tiene un vuelo a la semana y me pregunto cuánto tiempo va a durar eso entonces la prioridad para nosotros no estar imaginando que todo está bien sino que abordar de una manera muy agresiva la crisis y esta un ejemplo las colegios los colegios públicos yo no entiendo por qué aquí en nicaragua cuando de todo el mundo conocido que donde hay aglomeraciones de gente sale y crece la virus porque aquí en nicaragua no se han cerrado los colegios públicos aquí ha costado que los colegios privados se cierren y que mantengan sus clases pues a través del internet sabemos que muchos niños de los colegios públicos no tienen esa capacidad los maestros tampoco saben cómo hacerlo pero lo que yo estoy proponiendo es que se cierren los colegios públicos que no se corran ni se suspendan los pagos a los maestros esa persona nadie pretende que vayan a ser despedidos pero que en este momento tan delicado se busquen salidas que en todo el mundo se están siguiendo desde los países más conservadores del medio oriente como irán a todos los países más liberales de europa como el norte de italia habría que que reformarse el presupuesto general de la república para dar una respuesta a esta emergencia sanitaria creo que es importante que el gobierno no siga con los impuestos confiscatorios para el sector privado de un en un artículo opinión este fin de semana que pareciera que el gobierno lo que quiere es exterminar al sector privado y no a la coronavirus eso no debería ser así el gobierno debe reconocer que el sector privado es el motor de la economía de nicaragua y entonces en la medida que todos trabajemos para darle el jaque mate a la coronavirus todos los nicaragüenses la gran familia nicaragüense sale adelante pero no podemos seguir a seguir a salir adelante si seguimos nosotros con impuestos confiscatorios el ibi o impuestos sobre sobre insumos para la agricultura tengo una mala noticia para oles con tantos impuestos que se le han puesto a los insumos agrícolas este año este año 2020 2021 en el café se van a aplicar 8 mil toneladas menos de abono a la finca de café y estas son unas fincas que requieren de inversión año tras año y este año ya va a ser 8 mil toneladas menos de abono que el año pasado y quiere decir que aquí a dos o tres años cuando vuelva otra vez ojalá el precio del café a 200 dólares el eso eso no se va a poder capitalizar porque la la plantación a nuestra el café no van a estar lista para eso ese es el tipo de situación que tenemos ahorita en donde el gobierno ha sido miope pero el sector privado también tiene que rentablar un diálogo con el gobierno sobre este tema señor aguirre quiero agradecerle inmensamente por haber compartido con nosotros en esta ocasión esperando poder tenerle también en próximas ocasiones muchas gracias de esta manera yo me despido de usted no sin antes recordarle que se sume a la campaña hashtag está en tus manos recuerde que evitar la proliferación del COVID-19 está en sus manos y en las nuestras siguiendo recomendaciones sencillas de la organización mundial de la salud tal y como lavarnos las manos tener cuidado de no asistir a lugares con mucho grupo de gente o conglomeraciones así que de esta manera nosotros podemos aportar a reducir la propagación del COVID-19 soy elisabeth reyes gracias por su atención gracias